¡Suscríbete al canal! 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 house yo me parece que es presente la cara no que esto af frz en la В v todavía era y ya ya por CES no Entonces, si no te lo se lo pasan Es que ya no, no se lo pasan No se lo pasan en el PNP Ya, el que se lo pasan en el leí Lo pasan en el PNP Y ahora, ¿no? No se lo pasan en el PNP Es que ya no, no se lo pasan en el PNP Pero ya Es que ya no, no se lo pasan en el PNP ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Adiós yulia assalamualaikum eh mali toh kita sirat go lagi tembak-sembak nengenya malahra sempakan ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos pronto! vamos a poner la roca es que se ha escuchado es que se ha llegado a la luz ok, vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoo! Aquí hay yo ¿Cómo, aquí hay telur? telur ¿Telurr, ya? muchos, ya ¿Ceng? ¿Te datan, Ceng? Llamé, etc, ¿анием? No es le atleta, Ceng, ¿es que? No me atleta, te ven, tú Oh, es la gente, ¿qué? ¿Lervo? ¿Lervo, carjo pues ahora ya ahora ya ¿ya en poco? ya 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 en 3.22 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 ¿cómo es el aerosol? ¿el aerosol? ya en 3.22 ¿qué le dí? ¿y te voy a la hora? ¿qué le dí? ¿qué le dí? y ini tengo sí yo yo sé que me quedo en la noche en la hora de margarita ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Seorang? ¿Seorang? ¿Pikirannya terbuka dan hatinya terluka? ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Pak ternyata apa pikiranmu sebuah? Alhamdulillah waras, mas Aku malas sehat ¡Ya, máu haces ya! ¿Campai stres? Weh, engan hidrumpa jepang Eh tu rol, mamru Ayo mas Kalo mamilu Harus suyo, rabih mamilu Aku meneeng Kapan itu? Kirin Duh, kame lah Duh, kame lah Sí, gracias, mas. ¡Gracias, mas! ¡Gracias, mas! ¡Gracias, mas! ¡Gracias, mas! ¡Epet! ¡Woo, vengklo! ¡Gracias, mas! UPS Waymaker LS800 Plus... ...laser Ije, lasernya jok, cahay. Kita akan menuju ke... Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk penyeberang menuju ke... Pelabuhan... Trisakti Banjarmasin. Nah, ini baru tambah lampu, nih. Wih, woh, bentar. Ah... Ah, coba terpekar. Giaiseng kundeng, kong-kong, ya. Ije, las Againский semenidade Masang... Up! Gratinoval, patients con cali en narrative Una, bull esa mirada, y-la carri... Unión? もう una, ¿Quién‑Y... ¡Suscríbete! , ¡L instantaneous! , ya fuie ¿ Ya lo podemos anotar? 0, , , , , , No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, en el barco se debe de círculo. Se puede de círculo en el barco, no se puede de círculo. Entonces, vamos a ir para la parca de la barca. ¿Era es un lugar? ¿Es un lugar donde? ¿Era es un lugar? ¿Es un lugar donde? ¿Es un lugar donde? ¿Es un lugar donde? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!